El barrial, si no fue Iván Marconi, Gerardo Martino tiene en la mira a otro de sus paisanos para que Defienda la playera tricolor, Rogelio Funes Morí, él, Tata, y él, mellizo, se encontraron en el barrial, estrecharon sus manos Dialogaron, la imagen quedó captada y se reactivó el debate, Rogelio declaró abiertamente en días anteriores su deseo de representar A México, a mí me encantaría, estoy agradecido al país, a la gente mexicana que me sigue, que me trata Cariño, ¿por qué no? Ya llevo casi cuatro años jugando en México y si me llama voy de cabeza Expresó el atacante argentino hace poco, Rogelio Funes Morí coquetea con la selección de México Funes Morí quiere, Martino también, sin embargo, las reglas de la FIFA impiden esa conexión, de acuerdo con los Estatutos del organismo que rige al fútbol En su artículo 5 a 8, la primera condición para que el argentino pueda ser seleccionable es que Lleve cinco años ininterrumpidos En territorio azteca, Rogelio lleva cuatro, le falta uno y su proceso de naturalización está por comenzar El problema del tiempo es mínimo, el enredo está en que el, mellizo, disputó una eliminatoria SV20 con Argentina en Perú 2011, incluso Anotó un par de goles Por ahora la única posibilidad de que el atacante de rayados vista la elástica verde Es que al momento de jugar un torneo oficial ya cuente con la doble nacionalidad, tal es el caso de Su compañero Jonathan González, Jona, representó a Estados Unidos en categorías inferiores pero al ser hijo de padres mexicanos pudo Solicitar su cambio de asociación Gerardo acudió a el barrial, como parte de su recorrido por todos los equipos del Fútbol mexicano El, Tata, visitó la anterior semana a Chivas y Atlas en Guadalajara El domingo se trasladó a Torreón Y ahora desembarcó en Monterrey ¡Suscríbete al canal!